¿Sabías que el Banco de Documentos Extraviados se encuentra aquí, en la Secretaría Distrital de Gobierno? Pues hoy reposan en este banco más de 7.400 documentos que fueron extraviados por sus dueños. Cédulas de ciudadanía, tarjetas de identidad, tarjetas profesionales y muchos otros documentos. Si perdiste alguno de tus documentos y crees que está aquí, todavía estás a tiempo de reclamarlo de manera gratuita. Ingresa a www.gobiernobogotá.gov.co y haz clic en el botón Banco de Documentos Extraviados. Luego, ingresa a la pestaña Consulta al Banco de Documentos Extraviados y escribe tu número de identidad y haz clic en Consultar. En caso de que tu documento se encuentre en el banco, te aparecerá un aviso indicando que tu documento está disponible para entrega. Diligencia todos los campos en blanco. Luego, asigna una contraseña que no olvides e ingresa un correo electrónico válido. Recuerda que el usuario es tu número de cédula. Inicia sesión y agenda tu cita. Selecciona fecha y hora. Cuando llegue el día, acércate a la Secretaría de Gobierno que se encuentra ubicada en la calle 11, número 817, en el horario que agendas. Pilas, para que te entreguen el documento, debes traer impreso el denuncio junto con la copia de otro documento que soporte tu identidad. En el caso de que tu documento no se encuentre disponible en nuestro banco, de todas formas, regístrate. Pues si lo recibimos, te notificaremos vía correo electrónico. ¡Gracias!